Algo está pasando en China. Hace poco les había comentado un reporte como multimillonarios chinos están huyendo hacia Singapur, pero ahora desaparece Bon Fan, uno de los banqueros más importantes de ese país que bueno, pues ahora mismo no se sabe dónde está. Se han puesto nerviosos los principales empresarios de China. No hay indicios de que Ban Fou estuviera en la mira de algunos funcionarios, de algún regulador chino y de repente se ha perdido el contacto con él. La desaparición de esta semana de este banquero está, dicen o podría estar vinculada a una investigación del gobierno chino. Ahora hay nerviosismo entre la élite empresarial de China y genera nuevas dudas sobre una posible retomar una represión contra los empresarios más importantes o contra el sector privado. Él es también presidente de Renaissance Holdings y aseguran que no hay o no había indicios de que China estuviera detrás de su compañía. Por ahora las autoridades de ese país no han querido comentar. Esto obviamente ha generado aún más especulaciones sobre lo que podría estar sucediendo. Cuando un gran empresario, cuando un personaje importante de este tipo desaparece, se sabe que está China actuando en algún tipo de represión o en algún tipo de investigación. Ya ha sucedido anteriormente. Muchas ocasiones lo que dicen las autoridades es está ayudando a una investigación o cosas de ese tipo, pero de momento no han querido revelar nada más. Algo similar le habría pasado a Jack Ma. Recordarán que él también salió de China por lo mismo después de estar mucho tiempo en silencio o dicen silenciado. Bo creó un banco chino de inversión central en tecnología y convenció a una empresa respaldada por Jack Ma de convertirse en un inversionista clave para su empresa. Esto se hizo público en 2018 y ya él ha sido banquero de referencia para las estrellas más relevantes del sector de tecnología. El sector de tecnología es el que últimamente ha sido más reprimido por China, ya que aseguran ese sector, el de tecnología, es el que más poder ha obtenido en los últimos años. Y el gobierno se ha medio tambaleado en ese sentido, se ha puesto nervioso y posiblemente por ahí venga este tiro. Él también fue banquero de Morgan Stanley and Credit Suisse y fundó China Renaissance en 2005. Negoció fusiones difíciles y vamos que ha sido un personaje que se ha sabido mover en los niveles más altos en el tema financiero de ese país. Su banco habría ayudado a 574 colocaciones privadas para empresas como Grab Holding, entre otras. Calculan aproximadamente que su empresa más o menos vale unos 7 mil 100 millones de dólares. Ya el presidente Xi Jinping había lanzado una amplia investigación anticorrupción a finales del 2021 dirigida específicamente al sector financiero. Aunque recientemente el gobierno de China había suavizado su postura. No deja de ser un tema que hay que estar muy atentos porque también tiene implicaciones para otras partes del mundo. Cynthia Keiser, por otro lado, subdirectora adjunta de la División Cibernética del FBI, en una conferencia de la Asociación Nacional de Secretarios del Estado de Washington, ha estado advirtiendo que los piratas informáticos chinos representan una amenaza creciente. Y es que desde hace años se decía que hay dos tipos de empresas, por ejemplo, en Estados Unidos. Las empresas que saben que fueron hackeadas por China y las que aún no lo saben. O sea, que básicamente lo que están diciendo es que todas las empresas de los Estados Unidos son hackeadas por los chinos. Es un tema muy generalizado y es así como se están llevando. Pues gran parte de avances tecnológicos, de desarrollos, etcétera, etcétera. Los llevan y los replican. Es un tema que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pero ahora ha evolucionado a un tema cibernético. Incluso se sabe que los piratas informáticos chinos han escaneado los sistemas de tecnología de los partidos políticos de Estados Unidos en un posible reconocimiento de la piratería de seguimiento. Lo que llevó a esta agencia de Estados Unidos, a la FBI, a informar a ambos partidos de esta situación. Dice las preocupaciones del FBI sobre el ciberespionaje chino surgen en medio de las tensiones que se están dando entre ambos países. La embajada china de Washington negó las acusaciones de Keiser en un comunicado y dijeron que bueno, pues ellos no están haciendo nada. Dicen no alentamos, ni apoyamos, ni conspiramos con ataques cibernéticos. Dice la embajada china en un comunicado. Otra preocupación también es los ciberataques de Rusia, que dice podrían tener como objetivo los sistemas informáticos estatales y locales. Dice no tenemos la inteligencia de no tenemos inteligencia de que Rusia esté buscando apuntar a los sistemas estatales y locales o electorales más directamente que antes. Pero ciertamente somos conscientes de esa posibilidad. Por otro lado, el conflicto, la invasión de Vladimir Putin y Rusia hacia Ucrania ha generado un enorme hueco en su economía. Aproximadamente esta situación le ha generado 190 mil millones de dólares y es una situación tremenda porque Rusia pues tiene años queriendo ser una potencia económica que no ha logrado. Y ahora mismo el Producto Interno Bruto es pues muy o está muy desgastado. Rusia evitó un desastre económico tras la guerra con Vladimir Zelensky y con Ucrania. Vamos que han estado muy cerca de esta situación. Putin buscaba que la economía rusa se convirtiera en una de las más importantes del mundo, pero ahora mismo pues ha perdido o está en camino ya de perder una cantidad enorme de ingresos. Según el reporte de Bloomberg Economics, aproximadamente estos 190 mil millones equivalen a el Producto Interno Bruto Anual de Hungría o de Kuwait. Durante la contracción del 2022, su desaceleración durante el año fue una fracción del colapso de casi el 10 por ciento que proyectó un mes después de la invasión. El Banco Central sitúa la caída del año pasado en un 2.5 por ciento y pronostica que el crecimiento puede reanudarse desde este año. Aún así, el efecto económico hacia Rusia no ha sido el esperado hasta el momento. El efecto de las sanciones dicen será prolongado, será poco a poco y las sanciones dicen no cubrieron las principales exportaciones rusas vitales para los mercados mundiales como el petróleo y el gas y los productos agrícolas. Aunque en los últimos meses se agregaron algunas restricciones al tema energético, por ejemplo, el ponerle un tope al precio del petróleo. La verdad es que todavía el efecto, por lo menos para la élite rusa, no ha sido tan desgastante. Eso sí, ha afectado internamente, ha elevado los precios o ha hecho que falten productos en los supermercados de ese país, de Rusia. En un caso curioso que ha dado la vuelta al mundo en México, una niña, una pequeñita, nació con una cola de 6 centímetros que, por cierto, siguió creciendo. Los médicos quedaron sorprendidos cuando una bebé de la zona rural de México nació así, no tenía ningún problema de salud, ninguna anomalía, ninguna situación en la que hayan estado cerca de contaminantes, alguna infección, alguna radiación, nada de eso. Esto, bueno, estos datos, este caso ya incluso ha sido publicado en esta revista científica de cirugía para infantiles y cirugía pediátrica. Según se sabe, la cola del bebé medía entre 5.7 centímetros de largo y tenía unos 3 a 5 milímetros de diámetro. La cola cubría de pelo y piel y contenía nervios. El bebé lloraba cuando se le tocaba o se le perforaba con una aguja la cola. Después de alguna radiografía de su espalda baja, se encontró que no había huesos ni otras anomalías en la cola. Eso significa que la cola no es un vestigio, un órgano útil como un apéndice. Más bien se trataba de una verdadera cola, aseguran. Como quiera, obviamente los médicos aseguran estuvieron revisando posibles problemas, incluso en el cerebro, la columna vertebral, etcétera. Pero luego de dos meses regresaron y volvieron a examinar al bebé y su cola, donde determinaron que había crecido en proporción a su mismo crecimiento. Todo está, pues bueno, normal dentro de lo que cabe y los médicos decidieron extirpar la cola y reconstruir el área. El bebé no tuvo problemas, no tuvo complicaciones y pues ya no tiene esa colita. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.